Ya hace bastante tiempo la WWE, no me había hecho llamar la atención desde ya hace mucho, pero al menos esta vez lo han intentado muy bien posiblemente esta vez lo lograron, el Royal Rumble de mujeres algo tocado por muchos usuarios, pero era necesario una opinión más madura respecto a este acontecimiento que está haciendo mover la mente de muchos usuarios de la comunidad de la lucha libre gringa. Bueno para iniciar quería decir mi opinión, y pues también estaré acompañado de dos colegas de esto de la voz sintética, donde también darán su opinión, pero bueno comenzó este revuelo de las mujeres al poder, de que las mujeres necesitan más titularidad. Desde ya hace mucho venían poniendo a las mujeres en un nivel más importante en la WWE, desde Westlemania 32 con el combate de la triple amenaza de las jinetes, hasta cerrar los pagos por ver con las mujeres cosa que había pasado en un raro en el 2004, siendo Charlotte y Sasa las cuales, llevaron el peso de cerrar un pago por ver en Zelda Infernal en el 2016. Y posteriormente en los Raw semanales, después se adjuntó la primera lucha Money in the Bank, siendo SmackDown la if que llevara el peso de dicha lucha, las cuales ambas luchas de pagos por haber implementadas con mujeres fueron pues realmente un fracaso, no dudo de él. Talento luchístico de las féminas pero hay que ser realistas tuvieron unos resultados meros extraños, y posiblemente dañando la reputación que traía el hype de estas nuevas luchas. Ahora bien espero que este Royal Rumble sea algo que realmente llene las expectativas que traen para las féminas, porque posiblemente si este Royal es un fracaso dañara mucho la credibilidad del talento femenino en la WWE, porque si el evento sea bueno, algo satisfactorio de ver podríamos ver a futuro. Pero, uno cámara de eliminación de féminas, con la nueva cámara PG, que parece un Gamecube, no estaría mal ya hubo una cámara de eliminación en parejas porque no una de mujeres. Bueno teniendo en cuenta esto, no se han preguntado si el roster que posee actualmente las dos marcas las cuales llevarán el peso de dicho Rumble, tengan las suficientes féminas para llenar los espacios. Porque yo realmente para no cargar tanto a las mujeres, hubiera sido un Royal Rumble de 20 féminas, creo que la WWE, tiene mucha fe en este proyecto y se aventó de una tirar a las 30 mujeres, porque incluso el Royal Rumble primero, de 1988, fue de 20 hombres para iniciar. Y debido al buen recibimiento se le agregó 10 más, y la oportunidad de llegar a Urestlemania como evento estelar, al haber pasado la prueba de aguantar con otros 29 sujetos con el mismo deseo de llegar al Main Event y sobrevivir. No obstante pasa algo aquí al tener a todo tu roster de mujeres combatiendo dejas sin retadoras a las mujeres campeonas en este caso, a Charlotte de parte de SmackDown, y a Alexa Bliss de Rowe. No es por nada pero las luchas de féminas en los Rumbles no son algo tan impactante han sido, si tu tienes alguna lucha de féminas que haya sido bueno para ti en el Royal Rumble, pues ponmela en los comentarios. Según entiendo las dos campeonas estarán afuera viendo como se rompen el Lorto, las demás 30 mujeres, esperando quien es la ganadora como paso en la batalla real en el 2007 donde ganó una Beth Phoenix, en Summer Slam. O en su caso desde los camerinos, ojo puede ser que la WWE a última hora les ponga una retadora a las dos féminas para llenar la cartelera, pero es poco probable ya que quitarían dos puestos para la entrada del Ronald, así que en mi opinión espero mucho de este Royal, aunque muy dentro de mi también estoy algo nervioso con que caguen con dicho evento con la introducción de esta nueva lucha en la historia de la WWE, y por lo que veo con eso abrirán el Ronald, para no ser tan cargado dos Royals seguidos. Con eso más claro ahora ya podemos ver, quienes serán las luchadoras que tiene cada marca fijas al participar de Raw. Primero las que ya tienen boleto para entrar, y para anunciarlas mi fiel ayudante, volviendo de las páginas del Averno, el gatito bonitito. Hijo de la chingada espero recuperes mi cuerpo, que andar en uno prestado no es una de las cosas más agradables que he vivido en mis 7 vidas, pendejo. Bueno acá mencionando a las féminas de los lunes por la noche. 1 Bailey 2 Sasha Banks 3 Aska 4 Paige y su escuadrón de pendejas, la lesbiana de Sonia Deville 6 Mandy Rose 7 Mickie James 8 Naya Jax Estas son las que fueron anunciadas que van dentro del Royal, y estas son las que se unirán a huevo porque ya no hay roster XD. 9 Alicia Fox 10 Deina Brooke Y Darren Young, que hará su regreso en el Rombol de Mujeres XD, na no es cierto después van a tachar al imbécil del abuelo Sotoj como homofóbico, ya me doy cuenta que los nuevos usuarios son de doble moral, bueno de Raw son las que tenemos en el roster, Maris no puede porque está embarazada, y yo yo, bueno pongámosla en un posible tal vez, ahora vamos con las de la marca azul. 11 Naomi 12 El Riot Squad, con Ruby Riot 13 Con la Cruz de Sotoj, Liv Morgan 14 La imbécil que apenas sabe hablar inglés Sarah Logan 15 Natalia 16 Carmela y ese maletín que parece más un accesorio de lo que representa 17 Tamina 18 Lana 19 Becky Lynch Y supongo que al final María Kinelli si está en SmackDown no 20 María Estas con las que están fijas, para entrar en Royal Rombol de Mujeres de parte de la marca azul, supongo que algunas de las velas volverá así que pondré a Nikki 21 Nikki Bella Con eso tenemos ya 21 participantes y todavía especulando que algunas se agreguen Bueno mi trabajo ha terminado, los dejo con el anciano, ojalá recuperes mi cuerpo hijo de la chingada madre, chao a todos Gracias gato mal agradecido, bueno ahora vamos con los que son, las posibles apariciones de nuevas super estrellas, refiriéndome a mujeres de la marca amarilla, o algún regreso o debut de algunas externas fuera de WWE, muchos apuntan a Ronda Rousey, la de UFC llegue a ser su tan esperado debut, de ese medio careo con triple nariz, y Stephanie Norexclemania 31, puede ser lo de Karen pendiente Bueno después del regreso de alguna ex diva de WWE, tal vez vemos a Lita, o Trish para regresar una noche, y no perderse la oportunidad de estar en este Royal Rombol único hasta el momento en la WWE, o alguna knockout de TNA, que poco a poco va muriendo hay tantas incógnitas en este Rombol para llenar estos 9 espacios En un caso de NXT, sería bueno las más cercanas a un debut serían, Millika y Peyton Royce, o en su momento Nikki Cross, algo así como lo que hizo Ty Dillinger el año pasado entrar 10 para el Rombol Y después de Wastlemania debutar en el main roster, ya que creo que Sanity debutara en el main roster pronto, a ver si no son ellos el ejército Woken de Matt, eso sería tan épico que convulsionaria de la emoción Ok no, al igual que algunas participantes del My Young Classic, que vuelvan, la verdad no vi el torneo así que, díganme ustedes abajo en los comentarios, como podíamos llenar estos 10 o 9 espacios restantes en el Rombol Si es que no son más para terminar quiero decirles algo, tengamos un poco de fe en este Rombol, porque son cosas únicas que solo a la mente del buen Bains, McMahon y su empresa de la cañada, puede ofrecernos así que mi consejo amigos disfruten el Rombol Al momento que mis amigos terminen de dar su opinión, les diré para mi quienes 5 podrían ganar el Rombol, sería como un spoiler a mis predicciones pero bueno nos vamos al ratón Muy buenas a todos, soy SadnessPage75, y hoy vengo a dar mi aporte en el video locochón del General Sotog El Rombol y el Rumble femenino no me parece una mala idea, es más, es sorprendente los cambios que ha hecho la empresa desde la separación de marcas Y algo así me esperaba, pero nunca pensé que se haría realidad, o que sería tan pronto Supongo que esta batalla tendrá un tiempo mucho más reducido, lo único que quisiera, es que la WWE, no desperdicie esta oportunidad con una ganadora Que al final no llegue a coronarse en WrestleMania, o peor aún, que tenta un reinado corto y aburrido Ya que después de la payasada con lo del Money in the Band del año pasado, me decepcionó la supuesta igualdad de géneros que se ha estado promocionando Y más aún en estos tiempos en los que ese tema está en boca de todos, con una gran intensidad Por lo personal, me gustaría que ganara Becky Lynch, ya que si bien su triunfo en Backlash del 2016 fue algo positivo para SmackDown Su reinado no fue lo que esperábamos, haciéndose corto y la pobre no se pudo lucir Tengo la esperanza que este año pueda ser mucho mejor que el 2017, y que pueda ofrecernos un reinado bueno Ya que talento y ovación por el público le sobra, yo aún tengo fe en ella Bueno Sotognáticos, este fue mi aporte en el video sabrosón de Don Sotog, hasta la próxima no tan próxima Hola a todos los Sotognáticos, les habla Star WWE Esta vez vine a colaborar, dando una opinión del Royal Rumble femenino Así que comencemos Esto ya se estaba rumoreando desde a mitades del año pasado, haciéndose notar en cada página de rumores Y por fin se dio a conocer la noticia hace unos días En lo personal me parece una idea genial, darle gran importancia a esta división Que desde ya meses está teniendo poco a poco, la importancia que merece Lo que si me disgustó, y esto es personal, en que sean 30 féminas, lo considero un número muy elevado, y no quiero ser negativo, pero más las luchas que ya se han confirmado, junto con lo que durará el evento, no me sorprendería que la WWE, haga una de sus mamadas, y manche esta batalla Llevo ya varios años siguiendo a este deporte espectáculo, y no me sorprendería en lo absoluto si lo hace Pero eso no quiere decir que no tenga esperanza de que la lucha sea buena Espero que la ganadora sea alguien que de verdad se lo merezca, no necesariamente a mi punto de vista tiene que ser la más crack Si no alguien que tiene ya tiene sus especialidades más pulidas, como el selling, history selling, o que mínimo a alguien que se haya dado relevancia en las últimas semanas Un ejemplo es Sasha Banks, que la empresa la ha estado puliendo, para este momento, y un ejemplo de lo contrario, es Naomi, pues si bien se le considera una pilar en las féminas, no se le ha dado importancia para este Royal Rumble de mujeres Y bueno chicos, espero que les haya gustado, y si no fue así pues ni modo XD Hasta otra ocasión Sotognáticos Posdata, like para que Sotocorp suba la segunda parte del pollito campero Bueno al escuchar a mis amigos, dar sus opiniones les diré quienes para mi, merecerían ganar Este es mi puesto 5 de las posibles ganadoras del Royal Rumble Vamos con el número 5 Becky Lynch Bueno esta es la que menos tengo fe que gane que pero no se, Becky me parece una buena luchadora No tengo nada en contra de ella y la WWE El año pasado casi ni la utilizo para nada entonces creo que una ganadora fresca caería bien Para no hacerlo tan predecible imagínate ver a Becky contra Charlotte Ya ha pasado pero me doy cuenta de que ella tiene mucha química con la hija del viejito Flair Bayley Bueno ella según he leído por ahí que la WWE no tiene planes para ella debido a no se que cosas Entonces sería algo bueno para su carrera verla ganar el Royal Además Bayley al igual que en su amor sus productos son vendibles O sea es mercancía que haría que no se una playera de Bayley que diga yo gane el rombo la base de abrazos O alguna mamada de las que la WWE nos tiene acostumbrados y creando una historia donde las demás féminas la humillen por haber ganado Y que no se lo merece y bla 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 Ya saben como manejaría la WWE Ganando el título en Urestlemania Sasa Banks Bueno la jefa al igual es un personaje muy respetado Aunque su etapa de Face no es la mejor Me gustaría que ella ganara como Face Y todo el desmadre y su ruta a Urestlemania se vuelva Gil Ya que ese personaje le queda mucho mejor Creo que hacerla ganar le daría mucha titularidad ya que su personaje actualmente no tiene ni pies ni cabeza O sea se volvió algo así como el relleno de Raw Cosa que ya había cambiado pero ha vuelto Todo por esos creativos que no quieren darle el visto bueno a la jefa Paige Bueno ella si es una de mis candidatas Me agrada mucho y su regreso sería bueno darle un buen push Ganando el Rombol y convirtiéndose en campeón en Urestlemania La verdad su regreso a muchos tomo por sorpresa Además es una de las mujeres que venden Entonces no estaría mal que ganara el Rombol Por mi no me molestaría Y la ganadora que doy por sentada En mi opinión personal Asuka Porque la japonesa Bueno la traen tan super over de NXT Que pues sigue invicta por lo que veo en WWE Entonces algo tan cantado que ella podría ganar un Rombol Además derroto a Alexa en una lucha no titular Y créanme no es de mis favoritas pero la misma WWE Es tan predecible que te hace cantar los resultados tan deprisa por poner a una persona tan over Y pues eso quita el hype de la lucha de Royal Rombol de mujeres Pero espero aún tener ese factor sorpresa del Rombol para que todo esté bien Y no sea Asuka la ganadora O al menos una de las otras 4 que mencione O alguna mega sorpresa y la gane Alguna viva que realmente sea respetada en el main roster Es todo por mi parte No puedo oírme sin decirles Gracias por llegar hasta aquí Síganme en mis redes sociales Ya saben acá abajo se queda todo Y si juegas Injustice 2 Te dejo el código de mi gremio Donde podremos jugar y pasarla chido Cuídense y Sotog Rules ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!